¡Gol! Así el resultado entonces Mario, abajo en el marcador en esta semifinal. Hay posibilidad desde los futbolistas... Comienza el segundo tiempo. ¡Buen disparo! ¡Lleva desvío del arquero! ¿Puede ser este el arranque de la remontada local? Puede ser, todo es posible. Teniendo esta diferencia hay que cuidarla también. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada.